Dios mío perdóname, porque sé que he sido un egoísta solo mirando al cielo cuando te necesito Y pocas las veces para agradecerte por todo lo que has puesto en mi camino, pero hoy Dios te agradezco por todo lo bueno, por todo lo malo que me ha pasado Después de desgracias diste bendiciones y todo se me ha acomodado Te agradezco a Dios porque no falta nada, también porque mi familia sigue sana Por eso le rezo que cuide a mi banda, no me desampare y me cubra la espalda Le agradezco a Dios porque no falta nada, también porque mi familia sigue sana Por eso le rezo que cuide a mi banda, no me desampare y me cubra la espalda En nombre del Padre, del Hijo y la Tierra, líbrame del mal de este perro allá afuera Mucha loquera, ahí va las eras, en donde quiera, en el acera Yo perdona si es pecado, créeme está justificado, un día cometí un delito, fue por el que está a mi lado Pa' mí no existe la suerte, ya que todo lo he ganado, esto va por mi familia, ya que no sale abogado Perdóname mamá, no sé si mañana, tras de las rejas me vaya a ver Pero es que estas ganas, tengo hambre de fama, le salgo al peligro sin miedo a perder Sé que está orgullosa de mí, me siento feliz, cada que le salgo es tu bendición Si sobresalí, fue gracias a ti, cuando me mataba esta depresión Mi mamá reza a Dios, porque me fui lejos del cantor Cuando cuelgo fue manda bendición, regreso cuando me junto a un millón Yo voy a regresar dentro de un cajón Yo voy a llevar a la mesa el pan, aunque esté en el ojo del huracán Espero larga vida para toda mi fan, y que la poli nunca atrapa a mi gang 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 Le agradezco a Dios porque no falta nada, también porque mi familia sigue sana Por eso le rezo que cuide a mi banda, no me desampare y me cubra la espalda Le agradezco a Dios porque no falta nada, también porque mi familia sigue sana Por eso le rezo que cuide a mi banda, no me desampare y me cubra la espalda Otra oración, te pido por los míos, cuídamelos Si alguno te falla, perdónalo, te pido por favor, no los desampares, bendícelos No me dejes solo, no, 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 tú me enseñaste a sentirme mejor Gracias te doy, tengo lo mío, mi esposa, mi hijo son mi motivación Padre nuestro que estás en el cielo, cuídame de lado a las para no caer al suelo Acá está gacho el duelo, pero eso no importa, yo para conseguir lo mío me le apeló Que ahora ya no estoy solo, tengo locos con los que sé que yo puedo confiar Con los cuales yo rolo, un churrito que ahorita ya no vamos a tomar Cuida a mi jefa, cuida a mi carnala, cuida a mi hijo y a toda mi banda Sabes que sin ellos yo no soy nada, no dejes que me lleve la chingada Con los pies en el suelo camino en el fuego, la vida no es juego La vida es un riesgo sea lo que me atengo y la vida que tengo Mientras me vean vivir no me detengo Y noto tu presencia cuando todo tiembla, cuando el recorrido se nubla con la niebla Siempre hay una luz para alcanzar, en el final pasé por ruinas para después encontrarme en un mejor lugar Nada es por casualidad, mandaste una señal Pa' mirar al cielo y darme cuenta de todo Que sin tomar tu mano nunca saldría del lodo Y por eso, Dios te agradezco por todo lo bueno Por todo lo malo que me ha pasado Después de desgracias diste bendiciones y todo se me ha acomodado Adiós porque no falta nada, también porque mi familia sigue sana Por eso le rezo que cuide a mi banda, no me desampare y me cubra la espalda Le agradezco a Dios porque no falta nada, también porque mi familia sigue sana Por eso le rezo que cuide a mi banda, no me desampare y me cubra la espalda